Bienvenidos a Sensacional, el programa de televisión que ya le está cambiando la vida a muchas personas. Hoy lo que vamos a hacer es otra de nuestras recetas sensacionales. Vamos a hacer una hamburguesa hecha en la casa. Para hacer nuestra hamburguesa vamos a necesitar mostaza de Dijon, especias para bistec, mayonesa, champiñones, ketchup, carne molida de res, cebolla. Vamos a empezar con nuestras cebollas que vamos a picar finamente. Nada más necesitamos un poco, no necesitamos mucho. Ahí lo que tengo es la cantidad de más o menos unos 750 gramos. La cebolla es para darle sabor más que nada. Se le pone la carne. Y es una receta simple y sencilla. Lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a poner especias para bistec. Vamos a poner el equivalente de dos cucharas. Le vamos a poner un poco de pimienta. Sal. Y esta es la parte divertida. Vamos a meter las manos a la carne y vamos a mezclarla. Tiene que estar bien mezclada. Que se meta el sabor de las especias para bistec tiene que estar en la carne. Lo vamos a dejar reposar para que el sabor de las especias se entreven en la carne. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a prender nuestra placa. En lo que se calienta la placa vamos a cortar nuestros champiñones. Yo tengo el equivalente de seis champiñones. Con lo que voy a hacer dos hamburguesas. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner cebolla también. Lo revolvemos bien. Le vamos a poner aceite a nuestro sartén. Como les digo, esta es una receta fácil, sencilla. Echamos nuestros champiñones y nuestras cebollas a nuestro sartén. Pimienta. Perfecto. Nuestra sal. Lo que vamos a hacer es que vamos a cocer nuestras legumbres, nuestros champiñones, nuestras cebollas. Hasta que estos casi queden quemaditos. Que les salga el color caramelo a las cebollas más que nada. Esto va a tomar más o menos entre cinco y seis minutos. Y como les dije, cuando nuestras cebollas iban a estar doradas y nuestros champiñones también. Bien, este es en el momento en que vamos a retirar las cebollas y el champiñón de nuestro sartén. Y los vamos a poner en un pequeño contenedor. Que nos van a servir después, más que nada. Y el mismo sartén que tenemos, lo vamos a utilizar para cocer nuestra hamburguesa. Ya no le tiene que poner aceite al sartén. La voy a poner directamente en el sartén. Nuestras hamburguesas van a tomar más o menos lo mismo, cinco minutos para que se cuezan completamente. Todo depende de lo que ustedes quieran. Yo lo que les aconsejo es que si compran carne molida en la tienda, las cuezan bien. Porque no es carne molida que está molida en minuto. Cuando la hace uno minuto, se puede uno permitir de comer la roja, mediana, bien cocida. Pero en este caso, lo mejor es hacer una hamburguesa bien cocida. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestros panes para hamburguesa. Nos vamos a empezar a preparar. Cuando usted está en la casa, y no nada más en la casa, en un restaurante también. La preparación es muy importante y primordial para las cosas. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestros panes de hamburguesa. Perfecto. Vamos a ponerle un poco de mostaza de Dijon en la base. Un poco de mayonesa. Que habíamos hecho en otras recetas antes, en Cés Sazonal, nuestra mayonesa de base. Vamos a poner un poco de ketchup en la base nada más. Para darle un poco de sabor. Vamos a voltear nuestras hamburguesas. Como le dije a usted, no se van a pegar con la misma grasa de champiñón. Esto ya está listo. Vamos a dar otros 2, 3 minutos del otro lado. Entonces nuestra carne ya está doradita, bien cocida. Lo que vamos a hacer es apagar nuestro sartén. Después lo que vamos a hacer es que vamos a depositar nuestra carne sobre nuestro pan para hamburguesa. Le pone su mezcla de champiñón. El top de la hamburguesa. Y esta es una hamburguesa rápida, sencilla, eficaz y excelente como todas las recetas de Cés Sazonal. Vamos a probar nuestra hamburguesa. Excelente. Y esta es nuestra hamburguesa sensacional. Regresamos después de la pausa para otra receta más. Y ya estamos de regreso para otra receta sensacional. Lo que vamos a hacer ahora es un chimichurri con una falda del chef que le vamos a llamar nosotros. Lo importante de esta receta es el chimichurri que le da un sabor excelente a la carne. Para hacer el chimichurri y nuestra falda se van a necesitar orégano seco, vinagre blanco, ajo, perejil, nuestra respectiva falda, nuestros espárragos que van a acompañar la falda, jugo de medio limón, cebolla, un jalapeño y aceite vegetal. Vamos a empezar con nuestro chimichurri. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro perejil y vamos a cortarlo más o menos cuatro veces antes de meterlo a nuestro bol. Nuestra cebolla la vamos a picar. Perfecto. Jalapeño, todo depende de lo que les guste a ustedes. Si les gustan las cosas picantes, le ponen jalapeño entero. Vamos a hacerlo un poquito picante, no muy picante para que toda la gente lo pueda probar bien. Medio jalapeño. Vamos a agarrar tres dientes de ajo, lo mismo los vamos a cortar. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cubrir nuestro perejil de aceite. Perfecto. Vamos con nuestra pimienta. Nuestra sal. Dos tapitas de vinagre blanco. Vamos a pasar nuestro robot a la velocidad baja. Y no se preocupe, no tiene que deshacerlo completamente el perejil. Nada más tiene que darle unos cuantos golpes. Y luego después con la velocidad máxima, lo suficiente para deshacer más que nada el chile. Nuestro chimichurri ya está listo. Agarramos nuestra falda. Todo depende de lo que quieran ustedes. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer dos filetes largos. Tengan cuidado. Siempre poniendo la palma encima de la falda. Cuando se saca un filete siempre se hace así. Se pone la palma, se apoya y la parte de atrás se levanta para que no se corte uno. Y salen nuestros dos pedazos de carne. Le vamos a poner sal. Pimienta. Vamos a ponerle un poquito de aceite a nuestro sartén. Y esto nada más va a ser un poco. Porque la carne, como ven, la falda ya tiene un poco de grasa adentro. Entonces eso se va a deshacer y se va a ir al fondo del sartén. Vamos a repartir bien nuestro aceite. Checamos. Ya está listo. Ponemos nuestras faldas. Esto va a tomar más o menos, todo depende de lo que ustedes quieran. Si quieren un término rojo, medio, medio cocido, bien cocido, medio rojo. Existen varios términos. Nosotros vamos a hacerlo lo más posiblemente medio. Vamos a ponerlo más o menos dos minutos y medio de cada lado. Cuando volteemos la carne, ahí es donde vamos a poner los espárragos. Yo lo que voy a hacer a los espárragos es que los voy a cortar a mitad para que entren bien en mi sartén. Lo importante es que se dore de un lado. Ese color, ese doradito de la carne le da un sabor exquisito. Hace que el sabor salga más. Perfecto. Del otro lado, miren nuestra carne, qué linda y hermosa. Vamos a esperar más o menos otros dos minutos y medio de ese lado. Lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a meter nuestros espárragos adentro de la carne para darle el sabor de la carne. La falda es una pieza de carne que mientras más se cuesta, más se pone dura la carne. Entonces lo ideal es comerla, como lo dije, sangrante. Perfecto, ponemos nuestros pedazos de falda sobre nuestros platos. Ponerle una cucharada de chimichurri sobre la carne. Como les dije, es un chimichurri que es rápido. Entonces es perfecto para la gente que no tenga tiempo, que diga, quiero comer carne hoy y no tengo tiempo. No se preocupe, miren, chimichurri lo hizo en dos minutos, la carne la coció en otros cinco minutos más. Tiene sus espárragos para balancear, para tener lo que es las legumbres de nuestra alimentación diaria. Cuando nuestros espárragos estén listos, fácil de saberlo, los pica con el tenedor y pasa fácilmente el tenedor a través de cada espárrago. Y después vamos a servir nuestros espárragos al lado de la carne. Para la gente que va al gimnasio, que tiene miedo de comer materias grasas, como vio usted, bueno, sí es aceite, pero es una buena fuente de aceite, no es cualquier aceite, no es mantequilla. Y lo que tenemos aquí es nuestra falda con chimichurri, otra de nuestras recetas sensacionales. Y los esperamos la semana que viene. Gracias por estar con nosotros para tener más recetas sensacionales.